bienvenidos la sister somalia ahí ando hablando con el juanelo y le preguntaron que el shibur forgive her tía pita y entonces ella dijo y es dice a mí no me molesta la tía pita verdad dijo y obviamente que hay que seguir pero pues no como algo que pues que está presente verdad dijo no le faltaría el respeto porque pues honestamente yo no le faltaría el respeto a nadie en que lleva mi sangre supuestamente y alegadamente ay ave maria purísima las sisters somalia eres bien hipócrita eres bien doble cara eres bien falsa mija ay no ave maria purísima ni rudy valencia se atrevió tanto yo sé lo que te digo mi hijita yo sé lo que te digo pero anyways otra cosa que también dijo que pues que it would be way on the bottom of the list porque ve there's other people in front of the list that she will forgive antes que a la tía pita ay no ya miro ahí a la tía pita este queriendo que she forgives her ay no te digo ay las sisters amalia siempre con sus payasadas ay no ave maria purísima ya cállate a la tía pita a la tía pita